Noticias en Maray Televisión En el sector de calle Ignacio Correa Pinto con Chacabuco se realizó este martes el anuncio de parte del alcalde de Copiapó, Marcos López Rivera junto a la empresa Ferrenor del pronto recorrido de una llamada ruta patrimonial cuyo protagonista será un histórico tren, una locomotora de 1956 que estará recorriendo las líneas férreas de la comuna muchos escucharon durante la mañana el sonar de la locomotora sus motores que hace 25 años no se apreciaban en la comuna lo que llevó la atención de muchas personas de la capital regional sobre la fecha de la puesta en marcha oficial de la actividad el alcalde dijo no tener problemas se espera su funcionamiento para el fin de junio ya que durante estos días Ferrenor estará probando las líneas y cuando esté a punto se pondrá en marcha dicho convenio entre Ferrenor y el municipio Copiapino Noticias en Maray Televisión